¿Recuerdas el Gumberto Apollo? Muy rápido, muy feo y muy muerto. ¿Recuerdas cuando su concepto sucesor de 2016, el Apollo Arrow? Ese también está perdido. Esa es la nueva, absolutamente furiosa cara de Apollo. Se llama el Apollo Intense Emociones. Limitado a 10 unidades a medida, con un precio de 2,5 millones de dólares. El Apollo Intense Emociones es un superdeportivo que está aquí para lanzar al Apollo a la escena de las boutiques exóticas. Ya no está afiliada a Roland Gumberto. La compañía ha sido comprada y reimaginada por el empresario de Hong Kong, Norman Choi. Y ha creado lo que él describe como un nostálgico auto de carreras de T1 para el siglo XXI. Donde el horrible Gumberto Apollo encubrió un chasis de acero tubular con paneles de carbono en losas. La Intense Emociones cortado es todo de fibra de carbono, bañera de carbono, cajas de carbono delanteras y traseras. Todo el chasis solo pesa 105 kilogramos. Y paneles de carbono en la parte superior de la carrocería, del mismo proveedor que Pagani. Todo el auto pesa solamente 1.250 kilogramos. Y gracias a unos monumentales 1.350 kilogramos de carga aeronímica neta a 300 kilómetros por hora, El Apollo Intense Emociones puede utilizar el mismo truco que el viejo difunto Gumberto. El Intense Emociones tiene una unidad de potencia relativamente anticuada. La fuerza motriz proviene de un V12 de 6.3 litros montado en el centro. Que impulsa a las ruedas traseras a través de una caja de cam neumática Hulam de 6 velocidades. El V12 se aspira de forma natural y no recibe ningún impulso eléctrico o híbrido. A diferencia de cierto superauto italiano que podríamos denominar. Que también tiene el V12 de 6.3 litros que desarrolla exactamente 769 caballos. El motor está relacionado con el proyecto F-150 Ferrari. Pero que ha sido realizado a fondo por el socio italiano de ingeniería, autotécnica motoria. No hay ninguna marca de caballos al tanto que se pueda encontrar. Así que no te atrevas a pensar que es un motor Ferrari entendido. Gracias a una línea roja de 9.000 revoluciones y 560 gps. El Apollo alcanza una velocidad de 0 a 100 en solo 2,7 segundos. Con una velocidad máxima de 335 km por hora. Hablando de velocidad. El escape es un artículo impreso en láser 3D que cuesta más que un BMW M4 entero. La atención de los materiales a los detalles en todas partes es bastante loca en realidad. Muy Pagani en la obsesión por los componentes lacados. Simétricos de carbonos y de metal anodizado. El compartimiento del motor, sí, está forrado con una hoja de oro reflectante de calor. La suspensión de la barra de empuje es totalmente ajustable. Hay una toma de aire incorporada. Los asientos son cojines pegados directamente a la bañera de carbón. Y el volante y la caja de pedales se pueden ajustar para satisfacer las necesidades del conductor. El Intensa Emociones se supone que es un super deportivo que cualquier persona a través de las generaciones puede apreciar. La compañía pretende destilar lo que ha aprendido en un auto ligeramente más barato y legal de la calle. Con la misma filosofía de que la entusiasmo y la pasión son antes que el reminiento. Solo esperamos que los afortunados propietarios salgan y utilicen estas cosas. Merecen ser vistos, conducidos y escuchados.